Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo que tenía muchísima ganas de traer desde que salió esta carta, el Oblita favorito, y no sé por qué, me he liado con otras cosas, y al final no lo he traído hasta hoy. Bueno, espero que os guste igualmente. Es un mazo que ya siempre os ha sido una cosa popular en Magic Arena, los mazos de lanzar hechizos a tus propias criaturas para que aumenten su poder, o para que peguen más, etcétera, etcétera. Y de hecho, el mazo más popular quizás de este estilo, tanto en histórico en su momento, en su respectivo estándar, en explorador ahora, son los mazos boros, rojo-blancos, de pluma, la redimida. Pero este mazo no lleva pluma. ¿Por qué? Porque no cabe. Porque realmente no necesitas llegar a ese coste 3 de pluma, porque ya tienes en el coste 1 el Oblita favorito, que gana, bueno, es decir, previene todo el daño que fuera a recibir este turno, y gana un contador más uno, más uno, con la habilidad de heroísmo siempre que le haces objetivo con cualquier hechizo que lances, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un buen, buen, muy buen turno 1, que viene acompañado también del mago zareor de almas. Vamos a repasar un poquito primero las criaturas del mazo, porque hablando de heroico, aunque no es heroico, la destreza recuerda un poquito a ello, ¿no? Porque el hechizo que lances, que no sea de criatura, gana más uno, más uno hasta el final del combate, la habilidad de destreza, ¿no? Este mago zareor de almas que recuerda un poquito al Oblita, ¿no? Cada uno tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Lógicamente, pero bueno, son interesantes los dos. Otra adición reciente a este tipo de mazos fue el virtuoso iluminador, que salió en New Capena, que por dos es un 1-1, dañado dos veces con la habilidad de confabular, que también le permite ponerse contadores más uno, más uno. Realmente esta carta es espectacular, es muy buena y me encanta que sea una carta jugable, que la vemos jugar de vez en cuando en estándar, en explorador, en histórico, en formatos reales de Magic y que pega sus dos muy grandes, que en el cuarto turno te puede estar pegando de 20 fácilmente, ¿no? Es una carta excelente. Y luego las ya viejas, conocidas de esa Boros Pluma que os estaba comentando antes, como por ejemplo la Legionaria del Distrito Décimo, vieja conocida de la Guerra de la Chispa, que ya en estándar destacó bastante. Por dos son dos, dos prisas, siempre gracias objetivo, contador más uno, más uno sobre ella, y además adivinas uno, ¿no? O sea, realmente va a la perfección en este mazo. Y un par de copias de Arcanista de la Hora del Terror, que aunque no se beneficia de ese tipo de hechizos, te permite lanzar más hechizos desde tu cementerio. Así que bueno, la verdad es que en estrategia encaja perfectamente. Así que este es el pack de criaturas, poquitas, sí, 18 en total, de las cuales solo 16 son ganadoras, digamos. Todo lo demás, hechizos, hechizos y hechizos. Me gusta mucho Devastación Revigorizada, más 4, más 0 y a rayar, o más 2, más 0 y a rayar a dos criaturas distintas. Por cierto, el escudo es Seghiri, es una tierra, ¿vale? Pero también se puede jugar como instantáneo. Bueno, es un instantáneo, perdón, que también se puede jugar como tira, para ser correcto, que te puede dar protección en algún momento dado a tus criaturas, además de ponerles contadores más 1, más 1. Pero la gracia está en los hechizos de coste 1, que son los que vas a jugar más asiduamente, ¿no? Coraje hogareño, lo puedes jugar desde el cementerio. Pone contador más 1, más 1 y da vigilancia hasta el final del turno. Golpe desafiante, más 1, más 0 y robas carta. Ojo a lo de robar cartas, nunca te quedas sin fuelle en este mazo. La voluntad de Dios es importante, eres muy dependiente de tus escasas criaturas, así que protegerás. Cólera ancestral, robas carta, más X, más 0 y a rayar. Importantísimo, fijaos que nuestras criaturas normalmente no tienen a rayar. La clorera ancestral de a rayar es muy importante por ese motivo, además de robar carta. Y luego además la devastación también de a rayar, que no lo he comentado. Bueno, sí lo he comentado, pero lo recalco de nuevo, ¿no? One more time. Me gusta mucho la carta esta de clorera ancestral. Cuando salió en Inistrad yo dije, ojito con esta carta de Inistrad, Compromiso Escarlata, porque se veía venir como buena, ¿no? Unos ríos de campo punzante, tierra que, bueno, instantáneo que puedes jugar como tierra si hace falta. Pequeño, no es muy relevante, pero sí que es relevante la ira descontrolada, porque es nuestro principal y único removal del mazo. Es cierto que no es un mazo que necesite removal. La idea es que tus criaturas sean mucho más grandes que las del rival y ya está, ¿no? Pero está bien, está bien en los primeros turnos, matas una criatura del rival sin que mueran las tuyas, porque pensad que si le haces objetivo a la legionaria, automáticamente es un 3-3, recibe dos daños y no se muere, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el mago cero de almas, o pasa también con el arcanista. No pasa lo mismo con el oblita que... Con el oblita también pasaría lo mismo que no se muere, efectivamente no pasa lo mismo con el virtuoso iluminador. La primera vez que le hagas objetivo sería solamente un 2-2, si descartas carta que no sea tierra. Un mazo que creo que va a ser divertido, creo que va a ser bueno, creo que vamos a pasarlo bien. Y vamos a proceder a jugar. Mira, tenemos Magic de mitad de semana, cuando estoy grabando este vídeo, así que vamos a aprovechar. Y este Magic de mitad de semana, que es de Explorer, tal cual, sin más condiciones extrañas, no es un evento de estos con formatos extraños. Vamos a aprovechar a hacer el evento con este mazo, ya que tenemos el evento de mitad de semana de Magic Arena. Por lo tanto, ya veis que el vídeo, no sé cuándo lo voy a subir, pero bueno, que no lo estoy subiendo el mismo día que lo he grabado. Solo subir los vídeos normalmente los días que los grabo, pero bueno, algunas veces también, si sé que voy a estar de viaje o no voy a estar en casa, intento dejar alguno grabado. La mano inicial es buena, es buena. Un poquito le pediría a esta mano tener cartas que hagan objetivo a mis criaturas, porque solamente tenemos el escudo de Segiri y no lo quieres jugar en cualquier momento. Pero bueno, no está mal, no está mal para ir comenzando y ahora que iremos robando cosas. Mira, me viene bien que me mate esa primera criatura, no me disgusta en absoluto. Bueno, tenemos el Oplita, pero yo creo que... A ver, azul-rojo. Yo creo que si metemos esta legionaria y no nos la mata este primer turno, ya a partir de ahí va a ser un problema para el rival bastante grande por el escudo de Segiri, ¿vale? Y si nos la mata, pues no nos la mató. Pero ya entrábamos ahí pegando, entrábamos diciendo, eh, aquí estoy. Aquí estoy yo, no. Muy mal. Me ha parecido muy mal lo que acaba de hacer el rival. Uf, no parece que vaya a llevar muchas criaturas el rival, así que vamos a jugar esto como tierra. Y yo creo que el Virtuoso Iluminador es el siguiente candidato a entrar en partida. Esta ira descontrolada también... A ver, ¿qué es esto? Es que nos enfrentamos a un IZ de control, parece, ¿no? De Fénix, puede ser, ¿no? Un IZ Fénix podría ser. No creo que sea un mal emparajamiento de la IZ de Fénix, pero mira, es que mala suerte, es que justo poca gente juega a jugar con fuego y este rival ha tenido dos jugar con fuego ya ahí de primeras, ¿no? Dos jugar con fuego y un cortar la respiración. Bien, vale. La buena noticia es que vamos a hacer Oblita y le vamos a matar el pájaro. Lo vamos a hacer en nuestra fase principal, no vamos a andar corriendo riesgos. Y fijaos lo bueno, que vamos a poder incluso proteger a Oblita si hace falta. Bueno, le he lanzado dos hechizos, es cierto, así que él puede confabular... Puede confabular, le matamos... Por un momento he pensado, espécie que no le mato a la criatura. Sí, 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 la matamos. Entonces, puede confabular y tal, pero no es relevante porque la criatura aguantaba 4 y no se la matábamos. Vale, pues es una IZ... Aún no lo veo yo muy claro, parece una IZ Spells, ¿no? Una IZ Tempo. Por cierto, mazo, que aún no he subido aquí al canal, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente y lo voy a subir muy pronto, ¿eh? La IZ Spells, la IZ Tempo, bueno, como la queráis llamar. ¡Bueh! ¡Guau, vaya top deck! Más uno más te lo voy a arrollar. Ya esta criatura se la he ido de las manos, ¿vale? Porque él ya, ahora mismo, no la puede matar con hechizos normales, ¿vale? Nos la puede subir a la mano y cosas por el estilo, pero matar a la con hechizos normales no. Así que, si me la subo a la mano no es un problema, la volvemos a jugar y ya está. Quiero tener esta Arcanista de la Horda del Terror ya en mesa lo antes posible para empezar a hacer locuras. Espero que este no sea el turno en el cual nos mate el Oblita o nos lo suba a la mano o algo por el estilo. En cualquier caso, tener ya a la Arcanista en mesa no está nada mal, ¿vale? Perfecto, esto quería verlo así. ¡Oh, es genial, es genial! Ya estoy súper contento. Vale, el mazo del rival, bueno, hoy ha caído. Es la IZ Tempo, que aún no he subido al canal. Madre mía, perdonadme que tengo pendientes algunos mazos de explorador que aún no he subido y que debería estar subiendo desde hace tiempo y el rival se rinde porque lo teníamos aplastado. O sea, como no ha podido deshacerse de ninguna de nuestras criaturas, ahora el Arcanista nos iba a permitir rejugar obviamente o la ira descontrolada o bien la cólera ancestral para robar cartas. Sería una de las opciones posibles. Y luego podemos proteger totalmente nuestras criaturas ante cualquier cosa. No me la jugaría. Seguramente gastaría la ira descontrolada para matar esa dragonada, seguramente. Me da un poquillo de miedo el tema de las voladoras. El Indagador de Secretos, como todavía no volaba, pues no era una preocupación inminente, pero creo que habría sido la mejor opción matar la voladora. Imaginad que ahí endereza, llega a su turno y yo qué sé, y lanza cuatro hechizos y esa dragonada nos acaba matando en un par de ataques. Nos puede subir... A ver, teníamos protección para nuestras criaturas, pero creo que es mejor prevenir que curar. Hice tempo, no me acordaba de ella, pues la tengo que traer al canal. La tengo preparada, ¿eh? La tengo preparada desde hace por lo menos una semana. Preparadita ahí. Digo, va, está... Es que tengo muchos mazos preparados. Llevo todo el mes de agosto desde que volví, digamos, de mi retiro preparando mazos. Y, bueno, esta mano... El problema que tiene solo es que tiene una criatura, nada más. Bueno, le voy a quedar igualmente. Ya robaremos más. Y si no robamos más, pues nada, perdemos y otra cosa. Venga, salimos con el mago exterior de almas. El rival juega una azul-verde con aprendiz de hierro que tiene la habilidad de modular, entre comillas. Vale, ya es una azul-verde-blanca. Es una Band Spells, como la que hemos visto antes. No creo que haya que darle muchas vueltas al asunto. Tierra girada. Vamos a intentar evitar problemas. Y vamos a matar este... Este Draco Caza Tormentas. Bien, podría ser que el rival nos quisiera bloquear, con este aprendiz de hierro. Y creo que es un riesgo que no deberíamos correr, ¿vale? Porque yo creo que el bloqueo le compensa. Aunque no puede poner el contador más uno, más uno, porque no hay otras criaturas. Creo que está jugando una Band de contadores con Draco Caza Tormentas. Vale, lleva cartas parecidas a las nuestras. Efectivamente, es un poco raro todo. Nos bloqueamos, lógicamente. Esto es instantáneo. Es decir, yo debería guardarlo para el momento oportuno. Voy a robar cartas, a ver si robasemos tierra. Necesitamos tierra. A ver qué pasa, ¿no? Pues mira, hemos robado tierra. Así que son buenas noticias. Yo creo que... Voy a atacar. A ver si hace doble block, ¿no? Dudo que quiera hacer un doble block a este ataque, que es un canteo, ¿vale? O sea, es evidente que se la vamos a intentar liar, ¿no? ¿Vale? Bien. Y jugamos otro Mago Acero de Almas. Nos quedamos con un mana rojo enderezado, o blanco, o lo que sea, para poder hacer la ira descontrolada sobre alguna de sus criaturas. Cuando él se gire, ¿vale? Un mazo azul, verde, blanco puede hacernos mil cosas. Con el azul nos puede hacer horadar el hechizo. Podría ser. Con el blanco puede darle protección o indestructible a sus criaturas. Y con el verde también. Entonces, bueno, vamos a ser un poco precavidos. Vamos a jugar un poco en respuesta a sus hechizos. Me gustaría que se girase un poquito más. Parece que no está muy por la voz el rival de girarse un poquito más. No se lo voy a matar todavía el aprendiz. Me da miedo ese mana azul que está dejando ahí enderezado. Me está dando muchísimo, muchísimo miedo. Supongo que corajes hogareños no son mala opción. Voy a repartirlos y vamos a hacer un ataque decente. Además, nuestras criaturas ganan vigilancia. Con lo cual podemos liarse a un poco. Yo quiero que él se gire. Cuando gire ese mana azul, yo moveré ficha. Pero hasta entonces no lo voy a hacer. Bueno, este ataque es de 8, ¿eh? Poca broma con eso. ¿Pero qué está pasando, Iván? ¿Por qué te rindes? Supongo que no tenía absolutamente nada. Yo estaba aquí dándole vueltas a un mana azul que no estaba pudiendo aprovechar sencillamente porque no tenía nada del rival, ¿no? Pegábamos de 8. No sé, podría haber bloqueado esto. Movía a todos los contadores. O sea, el bloqueo quizás... No habría sido tontería. Además, también tiene los desolladores enjambres. No sé, veía sinergia en la posibilidad de hacer eso. Bueno, el caso es que no ha hecho nada. Se ha rendido y ya está. Estaba muertísimo. Porque él no sabía lo que nosotros teníamos en mano. Claro, teníamos una mano bastante contundente. Bueno, parece que los eventos estos de mitad de semana la gente no se los toma muy en serio. Vamos a por la tercera partida. Este es el premio de la segunda partida, ya ves tú. Cartas que, bueno, raras aleatorias pues te dan un poco igual esas dos raras aleatorias. Ha habido semanas incluso que ni he jugado el evento de mitad de semana porque digo, dos raras aleatorias, ¿para qué? Si me tenéis ya las cuatro copias me vas a dar 20 gemas. Por 20 gemas no pierdo 20 minutos de mi tiempo. Así que muchos días, muchas semanas ni siquiera lo he jugado últimamente porque ya sabéis que he estado muy desconectado, ¿no? Me gusta la mano, salimos nosotros. Y no es que sea importante no pagar vidas pero vamos a no pagarlas. Segundo turno, impepinablemente tiene que ser la parada inspiradora y la pregunta es, ¿vamos con el virtuoso o con la legionaria? Yo creo que con el virtuoso. O sea, es decir, ¿cuál de las dos criaturas queréis que me mate el rival? Esa es la pregunta. Mana negro, eso huele a empujón fatal pero de libro, ¿no? No, esta es la caída de tierra que tenemos que jugar. Voy a meter la legionaria que tiene prisa y si no nos la mata pues mira, ya hemos hecho dos daños. Y ahora que no nos la ha matado doble negro mono black oh, zombies en explorador toque mortal, ¿eh? Vaya top D. es que encima aquí amigos top de que amo queda a gusto. Voy a matarle directamente al adversario podrido este que tiene toque mortal me mataría a mi bicho y no voy a girarme más porque quiero proteger esta criatura. Quiero poder protegerla y poder matar su siguiente jugada. A ver, su mazo es un mazo de criaturas. ¿Qué va a hacer en el tercer turno? Guarda una criatura. Lo peor que podría llegar a ocurrir es que intentase matarnos la legionaria. Robemos carta antes de hacer malas cosas. De hecho, que está jugando el rival. No ha jugado nada en el tercer turno pero que dimos ahí está, veis esto es lo que yo quería ver. Protección contra negro. Si ahora nos puede proteger o sea, si nos lo puede matar en respuesta van a ser malas noticias para nosotros. ¿Otra? ¿La queremos? Vaya, la queremos por si acaso nos la matase esta. Por si tiene empujón fatal. Protección contra negro. Sí, la vamos a dejar arriba. No estoy muy seguro de que sea la mejor opción pero que sí. La robamos, por cierto, además. O sea, que la podemos jugar y atacar. Un ataque de 8 que no está mal. Vale, perfecto. Se queda en 7 de vida. Ahora bien, o tiene, es lo que os decía, o criaturas o anticriaturas y también se va por el hoyo. Bueno, a ver, la verdad es que nos han salido tres rivales bastante mediocres en cuanto a sus mazos y las jugadas que han podido hacer los pobres y hemos visto lo que hace este mazo que es atracar bastante. A mí no me gusta especialmente este mazo, ¿vale? O sea, no solamente estoy viendo muchos vídeos, muchos mazos y siempre acabo el vídeo diciendo, ah, está bien y tal, pero tampoco me acaba de convencer. ¿Se puede llegar a mítico con estos mazos que os traigo? Sí, con todos, rotundamente. Con todos va a ser difícil de los últimos que os estoy trayendo porque no me parecen demasiado buenos, pero se puede llegar a mítico. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que vuestra sesión de juego diaria de Magic Arena la disfrutéis y os divirtáis. Así que lo que tenéis que hacer es elegir el mazo que más os guste, que más os divierta y jugarlo en Rankeds, en Partida Amistosa, en Histórico, en Alquimia, en Estándar, en Explorador, Brawl, lo que queráis, divertíos y disfrutad de este maravilloso juego que a veces parece que se nos olvida ese pequeñísimo detalle. Así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!